En el Carnaval 2022, la categoría Murgas canta ¡Son delirantes! 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 Bienvenidas, bienvenidos a esta fiesta del reencuentro Donde contaremos un cuento sin principio ni final Donde luchan el bien y el mal como ha sido desde siempre En 1420 también antes y después La humanidad es como es y parece La humanidad es como es y parece no aprender nada Una plaza en la ciudad, una feria medieval Se acabó la fiesta y el pueblo entero se vuelve a celebrar No podemos abrazar, ya la fiesta quedó atrás Que se vuelve a reencontrar Las fogatas repica la catedral Los excesos no se pueden echar preñar Cuando todo el pueblo se goza en su juego Ya no hay rey ni marqués del mandamás En la plaza revivir Robadores de la ciudad, caballeros y donces Ya todo el mundo en mi feudo Sopla un viento en la noche delirante En el puerto Sarpomalco mercaderes de ilusiones cantan Y la vida que vuelve a girar Al viento en la noche delirante En el puerto Sarpomalco mercaderes de ilusiones cantan Y la vida que vuelve a girar Porque ya no hay miedo que detenga el tiempo Ni las pulsaciones del verso Se acabó el silencio de las amarguras de tanto pesar A esos cortellanos, fieles servidores y lacayos que alaban al rey Estos trovadores siempre lo van a enfrentar de pie Al rey se la vamos a dar Al rey se la vamos a dar Anuncio real Sin animos de censura y promoviendo la libertad de expresión En toda plaza pública y escenario del pueblo A partir de la aprobación de la ley única del condado Toda crítica al rey tendrá como consecuencia La guillotina o la hoguera Pudiendo elegir los condenados La que más les apetezca tal como lo hicieron Lord Bartol, el Conduriarte y Sir Cardoso Aprovechamos para informar Que continuamos en la búsqueda del duque Greg Mortimer Talvi Por el delito de traición a la corona Se recompensará Querido y amado rey Yo soy tu amigo fiel A donde vayas allí estaré A todas partes yo te seguiré Como Delgado en las conferencias Él es tu perro fiel Él es tu perro fiel A donde vacunación Dio resultado y rápido avanzó A cada uno quisiste llegar Con empatía a todos por igual Así lograste con el pueblo tu fin Luis ya no vacuno Él ya no vacuno Luis ya no vacuno Rey, querido rey Si me pedís un ojo te lo doy Todo lo que tengo Todo te lo entrego Sí, cobrame más Subime el IVA La UTE y el gas A justo inflacionario Se morpa mi salario Subió el aceite para la carne Y más o menos atacar Me subieron los huevos No puedo más Rey, querido rey Subió la nata y también el gasoil Por eso te entrego El auto que tengo Rey, no me dejes un Voy a vivir abajo de un puente Por tu yo Solo para vos Voy a vivir abajo de un puente Por tu yo Solo para vos Si vas a estudiar Él hace los programas Vos lo memorizas No importa lo que piensen Profesores ni estudiantes Ya está Tulu La educación Ya no es un derecho Ahora es todo gestión Es un buen negocio Para el que puede aprovecharlo Ya está Tulu 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 Una ley cruz tan necesaria Y popular Los empresarios No paran de festejar Ya está Tulu Ya la 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 Ya lo van a ver Tenemos mucha gente Que la va a depender No precisa que la ley Hace más larga que la mierda Ya está Tulu No lo pienses mal Yo sé mejor que vos Lo que tenés que votar No lea, no pregunte, no averigüe, no te informe Ya está Tulu Ya está Tulu Ya está Tulu Ya está Tulu Si tenés vista para la bar te va a gustar La ley que impulsa nuestra asociación rural Ya está Tulu Ya la 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 Ya está Tulu Anuncio real En agradecimiento a los elogios vertidos al mandato del rey Luis III Y dando cuenta de su generosidad para con su pueblo El monarca donará Ay, que escucho Donará una gallina bien fibrosa Si Cero grasas trans también Y cero glucosa Y además, ¿saben qué? Cero carne Para que después no digan que el rey mata de hambre a los artistas Buen provecho Una olla se armó Popular Arme fila la fusión Y a criticar Al rey quiero agradecer Porque supo interpretar Que los pobres venimos a la olla Porque nos pudimos de cocinar Tanta solidaridad Con su pueblo demostró Con su pueblo de los empresarios De los estancieros Y el explotador También quiero agradecer Por tu sensibilidad La cadena que vos le negaste A los familiares Buscando verdad La gente en la calle No calla la gente Y no hay más que nunca dijo nunca más Gritando presente Arme fila la fusión Y a criticar Hoy la enseñanza paró Robert Silva se amargó Los alumnos quedan sin comida Si no hay escuela no hay comedor Qué buen hombre Qué actitud Un gran ejemplo lo dio Los domingos y en las vacaciones Convierte su casa en un comedor Arme fila la fusión Y a criticar El rey nos aseguró Los impuestos tienen que bajar Porque dice que la bicetera De los ciudadanos ya no aguanta más Pero la tarifa subió Y al salario lo congeló Se nos caga de risa la cara Incluso también De que lo apoyó Arme fila la fusión Y a criticar Los twitters de la Graciela El retorno de Moreira Las compras a dedo El turismo El regalo del puerto Y el almuerzo de Azucena Café con arme leche Que caro salió Sábado con trampa Bostillo comió También hay que recordar Que caro sale cambiar El castillo de Suárez Sirviente Mascota sin plantes Sin publicidad Tampoco el olvido Se debe olvidar Si queremos cambiar El reinado Mirando a la izquierda Me pongo a pensar La gente en la calle No calla la gente El rey no está como está Después de lo que hubo que luchar El rey no está como está Por eso lo tenemos que cambiar Somos la plebe insistente Consecuente con nuestra opinión Pedimos la autocrítica urgente De una bandera que mucho costó Somos los postergados Que no llegamos a los plenarios Los que nos cortan el bacalao Somos anónimos predicando Somos el voto Que se puso en tu lugar Son tus errores Que debemos criticar Fuiste soberbio Y a la firma me remito Vale más un militante Que el poder de diez ministros Al clase media Lo llenaste de confort Y a su cabeza No le diste educación Viendo el futuro El pasado enseñará Para un carro lleno Lo primero es educar Por eso es la bandera de otorgués Que tanto nos costó Y sangre derramó No hay lugar para que haya corrupción No hay profeta Licenciado de calcón Algún ministro Que se atornilló Con la soberbia Que al hombre mareó Por eso siempre Hay que estar y recordar La causa es de todo Si no se puede transar La, 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 la El rey no está como está Nosotros debemos de cambiar El rey no está como está El rey no está como está Muchas gracias Muchas gracias por sus aplausos Esperemos si los quieres Encontrarnos en carnaval Esto fue parte de la actuación De Son Delirante Lo dejamos con la bajada Muchas gracias Barriada querida Muchas gracias Muchas gracias barriada querida La platera se queda vacía Y guardo en el recuerdo El aplauso sin final Ser probador no tiene fin La caravana va a partir Aunque tu abrazo me falte hoy Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Con un cielo azul Y la esperanza al frente va Con otra piel Promete volver Son delirantes Una ilusión Vuelve a crear Otro carnaval Otro carnaval Otro carnaval No tiene fin La caravana La caravana va a partir Aunque tu abrazo Me falte hoy Vuelvo a soñar Con un cielo azul Y la esperanza al frente va Con otra piel Con otra piel Promete volver Son delirantes Una ilusión Vuelve a crear Otro carnaval Muchas gracias Muchas gracias Barriada querida La platera se queda vacía www.BI shoots www.BI yes ir y sc la 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 Gracias.